Atascado, te estoy mistiando el ingles, te quita Fucking piece of shit No, you fucking piece of shit Y otra vez dile Estupe shit Fucking doggy Fucking doggy piece of shit No, you fucking doggy Porque quedates Tu quedates peor que un fucking dog Yo dije que no me cabe Que no te peor que un fucking doggy De stupid shit Sup bitch Hey What's up bitch Hey What's up bitch Hey Don't fuck out of my pizza Fucking shit, motherfucker Hey 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 What's up bitch Magro Magro Motherfucker Hey You can't suck a bitch You suck Mak dit Hey Estupid Asho Huh Estupid Aja Aszo Ya se sabe, venga si ya te tachas Si es que se te vale más Es que se te vale más Y eso vale como mil pesos Bueno, si, que ya se lo mueve Hija de eso, chingas y eso Pardío la wey Se va a comer más Con el gas Porque si Estúpida Estúpida ¿Cuántos litros es esta wey? No, está bien, está bien Se se gusta Tomy Y la pinche caramaca Con la pinche caramaca Azo Azo Tomy Estúpida Madafuaca Tu cabello tal vez Me van a mandar derechito a la chingada Hey, 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 hey Shut up Stupid Awesome No 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 La hizo tu hijastro, gracias a Dios Mis padres como tu hijo de tu chingada Pero la hizo perra, la hizo tu hijastro Dale gracias que te dejó Teodorito, ¿dónde? Vale más que le digas, mira, vale más que le digas Porque si la changa no te partió el hocico La hizo tu hijastro, dale gracias a Dios Si la changa no te partió el hocico Porque te tuvo lástima Yo así te la voy a partir Y una vez, lo partió hijo de tu chingada Vale más que, mira, mejor leyeres Porque la mujer, ahí lo estás oyendo Hijo de tu chingada, jamás te pasa La mujer tiene espalda Lástima Dios Donde quiera tienes mandado la Juana Perdidas Badulaques Prostitutas Como tú No la Juana te ha demandado bien Y debes una cuenta ahí con el público No no, dice que te roba tu pastura y la chingada Falta comprobarse ahí No, dice que te veo Tengo una cuenta... Y Boris Te indigenous Teema